la depresión no continúan esas creencias erróneas de que la depresión pues es un signo de debilidad el si quieres puedes y el de hay que poner fuerza de voluntad no es terrible que claro eso es una enfermedad entonces no se trata de fuerza de voluntad y luego es verdad que la sociedad tiene que entender que la tristeza forma parte de la vida cotidiana y que a veces tenemos días tristes o podemos tener momentos de malestar emocional pero nada que ver con un trastorno claro una cosa es un día de triste y otra cosa es un trastorno diagnosticado de depresión